Entre lágrimas, Mariana Fabiani despidió a una panelista. Hoy Mariana Fabiani es una de las referentes indiscutidas de la televisión argentina. ¿Qué pasa con Mariana Fabiani? ¿Qué pasa con Mariana Fabiani? Ya terminando este 2018 que fue un año de muchos éxitos para la conductora, recibió fuertes noticias sobre bajas en su ciclo del 13, y deberá hacer distintos cambios para poder continuar firme en la batalla por el rating. Una de las primeras en abandonar el programa es Noelia Antonelli, quien lo hizo este viernes 21 de diciembre, a pocos días de que termine la temporada número 10 del diario de Mariana. ¿Qué pasa con Mariana Fabiani? Y más. Desde su cuenta oficial de Instagram, Noe expresó su gratitud con todos y destacó el gran aprendizaje que tuvo desde que llegó al programa, casi por casualidad, y finalmente terminó formando parte del staff. Fue bueno mientras duró, y duró más de lo que me hubiera imaginado. ¿Qué pasa con Mariana Fabiani? ¿Qué pasa con Mariana Fabiani? Entré a arroba ddm-oficial para cubrir un reemplazo de locutora no cinco años atrás y creo que de ahí en adelante no paré nunca de evolucionar profesionalmente dentro del programa. Crescí, aprendí, fui mamá, viajé, y descubrí día a día cuánto amaba la tele y esta profesión. Hoy siento que es momento de irme de ddm. . Mi instinto me dijo que hay que arriesgar, que es por acá, y allá voy, siguiendo mi instinto desde que tengo uso de razón. . . . . . . . Gracias por ver el video.